Un poco caliente por el final. ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Andá, andá para allá, Bobo. Andá para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazos al área y te complican. No quiero hablar del árbitro porque después, viste, te sanciona, no puedes ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puedes poner un árbitro de esta altura.